La verdad que si es un privilegio estar en Buenas Nuevas con todo el pueblo de Dios Y así como Ramón me sorprendió el chipote, para muchos se han sorprendido de estar aquí, ¿verdad? Pero la verdad, Ramón ha abierto las puertas para los santos, ¿cómo se dice? Para los dominicanos El servicio está abierto ya, así que el padre quiera, se debe ir a tu lugar también Recibe el saludo de la iglesia, mi esposa está agradecida por todo el cariño que me han brindado Y esa es la garantía de que ella pudo dejarme venir ahora Nadie le gustaría que trate con el marido, ¿verdad? Así que un aplauso para usted mismo No sé si el tiempo alcanzará, pero tenía que compartir muchas cosas de lo que viví con Ramón en Chibote Pero sé que no será la primera vez de estar aquí, seguiré compartiéndole Pero lo que le digo es que abrí la casa para llevar a Ramón una tarde Conoció a mi esposa Y usted sabe cómo es Ramón No le importa que esté Rajoy al frente, Obama o Minister Fren Él se porta igual Y fue directo al corazón Este hombre lo marcó a mi esposa No la ha dejado dormir noches enteras Y una noche despierta mi esposa y me dice Siento de parte de Dios que tienes que volver para España Y esa fue la única confirmación que necesité para volver Así que aquí estoy porque he venido en paz Mis hijos me han bendecido para venir Las otras dos veces lloraron mucho para soltarme Pero ahora me han soltado con alegría Y de eso estoy feliz No se trata de que allá están tristes, que están felices Allá también están felices Porque saben que estoy siendo de bendición Porque Ramón ha sido hijo Y la iglesia está contenta De saber que al pastor de Chibote Como dice Ramón Están tratándolo bien Gloria al Señor hermanos Sé que vivimos tiempos de crisis Pero el Señor tiene una palabra para nosotros Dígale que está a su lado El Señor tiene una palabra para ti y para ti Por favor, se trajo su Biblia Se trajo su Biblia Tan largo puesto Vaya conmigo Filipenses capítulo 4 El libro de Filipenses Si me ayudan con este panel ahí Capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Verso 11 En adelante No pierda el fuego Usted es un buen dominicano Gloria a Dios Un buen canineño Un buen sudamericano Así que mantenga el gozo Aleluya Pierda los papeles Denos el min y el documento De la iglesia Porque estamos en la casa de Dios En la casa de Dios En libertad Amén Amén Cuando llegué a Perú Escuché una frase Que nunca la había escuchado Y Yo crecí en un ambiente Donde decían Aleluya A quien vive Cristo vive A su nombre Gloria Y esas cosas Pero ahora que volví Escuché una frase Que realmente me causó impresión Y aquí lo he escuchado Recién también Parece que es una frase mundial Gloria a Dios Uno pregunta y dice ¿Cómo está? Y la gente responde A la larga Bendecido Y en prosperado Y en victoria Amén A ver si le ensayamos ¿Cómo está? Bendecido Y en victoria Y en victoria La gloria Apláudale al Señor Aleluya Aleluya Bien vamos a leer Verso 11 Verso 11 En adelante No lo digo porque tenga escasez Pero se ha aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación ¿A cuánto le gusta hablar que no tiene? Si usted dice que no tiene Quiere decir que su padre es pobre Y Dios no es pobre Y Pablo enseña que no podemos estar declarando escasez La palabra dice No puede decir No tengo Yo sé que Dios va a sufrir Todavía no acaba el día Dios va a traer su bendición Aleluya Amén Y Pablo dice Claramente No lo digo porque tenga escasez Pues se ha aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer Necesidad Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Aplausos 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 Hoy vamos a compartir Brevemente Porque el tiempo ya se nos hace Aprendiendo el contentamiento Díganlo fuerte Aprendiendo El contentamiento Hay una diferencia entre el contento y el contentamiento El estar contento tiene que ver con que las cosas vayan bien Pero cuando va mal Se te va el contentamiento El estar contento Pero el contentamiento Tiene que ver con que las circunstancias sigan duersas Tu gozo y tu paz permanecen porque estás en Cristo Jesús Yo no estoy contento porque las cosas van bien Yo vivo el contentamiento Porque a pesar que las cosas no van bien Yo sé que el Señor levanta la bandera por mí Al final de mí Pablo enseña claramente Que el contentamiento Es una cosa práctica Y certera Hoy voy a dar algunos pasos Para poder vivir en contentamiento Mire lo que dice el texto Y usted va a encontrar conmigo la luz A través de lo que la palabra misma dice Para primero decirle Que la Biblia dice Que Pablo enseña Que el contentamiento se aprende Mire lo que dice el 11 No digo porque tenga yo escasez Pues he aprendido Dígalo conmigo He aprendido He aprendido Oiga Usted no puede decir que está Enseñado en contentamiento Si no lo ha aprendido Dígale que está a su lado Tienes que ser enseñado Tienes que ser enseñado Tienes que aprenderlo Cuando quieren aprender contentamiento Se anduvo quejando Se estuvo lamentando Estaba pensando Volverse a su país Estaba pensando ya Abandonar la situación Entrar a negocios ilícitos Comenzar a hacer trampas Y la verdad No sabía que hacer Yo le digo ahora Usted va a aprender A vivir en contentamiento Dígalo conmigo Voy a aprender A vivir en contentamiento Ahora número 2 Que más dice El texto Miren lo que dice adelante El verso 12 Se vivir humildemente Dice tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Diga que estoy enseñado Dígalo En otras palabras El contentamiento Me está loco Lo aprendes Solo Alguien te lo tiene que enseñar Diga conmigo A mí me lo tiene que enseñar A veces uno le pregunta A la gente ¿Cómo va? Muy bien Sí Porque le cuesta Reconocer la situación Típica que puede estar pasando Pero cuando a ti Te han enseñado Que no importa La altura Vida que te tocó vivir Tú tienes que declarar En el nombre del Señor Que ese no es Tu tiempo presente real Que eso va a pasar Porque Dios es bueno Aleluya Amén Tú tienes que dejarte enseñar Dígale que está a su lado Déjate enseñar Déjate enseñar Ahora Dios te enseña A través de su palabra ¿Cuánto dicen amén? Amén Yo leí la palabra Y encuentro una palabra Ahí que le da luz El Espíritu Santo Nos habla a través de la palabra Dios usa Personas como Su servidor Su pastor O muchos líderes Que usted tiene Pero Dios también Lo usa las circunstancias Mira Si Dios te trajo a España Tú pensando que España Era tu Tu bendición Voy para España Ya los euros Pero me van a bendecir Y de pronto te coge La crisis acá Y usted dice Pero wow Que es eso Me equivoqué de país Me tuve que ir a Alemania Entonces Algunos dicen Que dice Alemania A la mañana Mientras tomaba el desayuno Miraba que Alemania Está muy bien Pero no No se trata de emigrar Se trata de entender Que si vienes a España Aún en la crisis Dios tiene un propósito contigo Porque hay Que sabe lo que hace Aleluya Aleluya Pero tienes que dejarte enseñar Diga conmigo Me voy a dejar enseñar Es algo que se aprende Pero es algo que tienes que dejarte enseñar Aleluya Tienes que aprender Dígale que está a su lado Hoy han venido a aprender Hoy han venido a aprender Hoy han venido a aprender Que bueno Que bueno Entonces vamos a enseñar Le voy a decir una palabra revelada Diga conmigo Lo voy a recibir Lo voy a recibir Lo recibo Bien escuchen La crisis Revela el contestamiento Esta situación presente Va a decir Si tu eres una persona Que has aprendido A vivir En contestamiento Si En este tiempo Tu vas a aprender Y vas a ver como Dios Te va a enseñar El camino del Contestamiento Cuando hay hambre Aprenderás a vivir En contestamiento Cuando hay escasez Aprenderás a vivir En contestamiento Cuando tengas necesidad Aprenderás a vivir En contestamiento Miren Se lo voy a demostrar Miren lo que dice la Biblia Verso 11 Voy a leer de nuevo No diga porque tenga escasez Hay escasez Aprenderás a tener contentamiento Pues he aprendido A contentarme Sé vivir humildemente Y tener abundancia En todo Y tener hambre Hay hambre Aprenderás a contentarte Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Hay necesidad Pues ahí tendrás que aprender A contentarte Porque es en el tiempo De crisis Que Dios revela El contentamiento ¿Cuánto quieren aprender A estar en contentamiento? Hoy es el tiempo Estás en la Academia de Dios Estás en el Instituto de Dios Estás en el momento de Dios Para aprender a vivir Como Pablo En el tiempo de contentamiento Aplaudan al Señor Aleluya ¿Sabes lo que dijo Job? Capítulo 2 Verso 10 ¿Acaso es bueno Recibir solo El bien de Dios? ¿Por qué no? El mal Y este es un tío Comano ¿Verdad que sí? Miren La fe no significa Negar la realidad La fe significa Que aunque la realidad Diga Que no hay Yo sé que Dios es poderoso Para cambiar eso Aleluya Amén Sueno es decir No, no Todo va bien Aquí hay abundancia Abro el Eberis O está lleno No, está vacío Pero el Señor Lo va a llenar Amén Pasó lo que Amén Un amigo me decía Hace dos días recién Oye, tú pareces diplomático Viajas y viajas Hasta la gente viene Y dice ¿Qué? Después de 10 años vuelve ¿Cómo lo haces? Yo no lo sé Pero Dios me vuelve Y me trae Yo no lo sé Dios me dice Aleluya ¿Verdad que sí? Para muchos es un problema Decir ir y volver Pero quiero ver A la mano de Dios Yo imagínate Estoy pensando Volver en 3 meses 6 meses En 10 meses Mi hijo me dice No papá ¿Qué haces? No es año y medio No gasté mucho Si Dios me mueve Sabrá cómo lo hace Porque Dios es que provee Aleluya Amén La fe no significa Negar la verdad Ni la realidad La fe significa que Aunque el médico diga Que hay cáncer Yo sé que Dios Puede sanar el cáncer Amén Aunque el doctor diga Mira tu matrimonio El psicólogo dice Tu matrimonio no tiene solución Pues Dios dice Si tiene solución Porque Dios no ha empezado todavía Aleluya Gloria a Dios Así que no niegue la realidad Hay crisis Hay hambre Hay escasez No hay empleo Hay bajo salario Pues la verdad Dios lo sabe Pero en el tiempo de crisis Dios revela el contentamiento Y la circunstancia No es el todo Dios nos va a enseñar A pesar de la circunstancia aversa A vivir en fe Para proclamar su nombre Aleluya Gloria a Dios Amén Amén Ahora ¿Por qué hablo hoy del contentamiento? Porque Hay un espíritu Un mundo Que está rodeándole Y que lo de a mí Lo de a todos Que se llama codicia Dígalo conmigo Codicia Codicia No, no, no No es la hermana Alicia Es codicia Codicia ¿Ya? Diga fuerte Codicia Codicia El deseo de hacerse unido Si es mujer ajena ¿Cómo se llama el título ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo se llama el título? El don El don El tamil Parece que no le llegó A corazones Usted es codicioso Entonces Usted mire el carro De su vecino Y dice No, no El próximo año Me compro uno mejor Bienvenido a la codicia ¿Usted es codicioso? Usted ve la mujer del pastor Dijo, perdón Estoy profetizando Y dice No, la mía tiene que ser más bonita Usted ve los hijos del hermano Manuel Y dice No, no Los mías tienen que ser mejores Usted ve como toca el otro Y dice Mira, no El mío toca mejor Es un codicioso Y para que usted sea libre de la codicia Necesita aprender ¿Qué? El contentamiento Diga conmigo Dios enséñame El contentamiento El contentamiento Que sí hermano Porque la codicia va a destruir tu vida Mira el verso 13 Me gusta mucho Porque el verso 13 De mi piensa es 4 Dice que todos lo podemos en Cristo ¿Qué es nuestra? Oiga Necesidad, crisis, escasez Problemas, enfermedad Que se suma La codicia que te acecha Imposible ¿Cómo salgo de este agobio? Pero el verso 13 lo dice Que hay un poder Que vence todo eso El contentamiento El contentamiento Es un poder Es un poder Y la palabra Todo lo puedo Y Cristo Viene de tú De la mitad Cuando tú vives En contentamiento No hay necesidad De que lo ve No hay escasez Que te rinda No hay pobreza No hay falta de empleo Que te quite el gozo Que te quite la paz No hay codicia Que te quede el corazón Para destruirte Porque todo lo puedes en Cristo Que es tu fuerza Aleluya 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 Santiago capítulo 4 Verso 2 Codiciáis Y no tenéis O sea La codicia no es solución La codicia no es solución Despertar a la mañana Buscar mejor empleo Mejor trabajo Trabajar 24 horas Vivir en el mejor lugar De la ciudad Tener mejor carro Comer la mejor comida Tener mejor ropa Querer tener Crecer Y alcanzar mejores títulos Y lograr Y poseer Porque si tienes Si eres alguien Van a respetarte Eso no es nada Porque la vida dice La codicia No te da nada Díganlo conmigo La codicia no me da nada Nada Lo digo yo No 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 Es un poder Que va a destruir Y va a arreglar Toda fuerza Del diablo Porque tu eres un hijo de Dios Amén Así que vamos a la parte práctica Para ir ya Cerrando No tengo mucho que decir Toda clase Tiene parte teórica Y parte práctica ¿Verdad? Cuando unió al instituto Al colegio El profesor da la teoría Y después le pone la práctica ¿Verdad que sí? Cuando quiere practicar Conmigo el contentamiento Pues bien Ahora vamos a practicar Usted va a salir Bien enseñado Hoy Porque Dios le va a enseñar Miren Si usted quiere Criar el contentamiento Aprenda Las siguientes cosas Que son mis fracas Y voy rápido Compre Solo Lo que necesite Se lo digo de nuevo Compre Solo Lo que necesite En tiempos de crisis Usted no puede estar gastando Como el hermano Gedeón Zapatos cada mes Amén 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 No Cada domingo Me estrena un polo nuevo Cada semana Tengo que lucir mejor Si estamos en crisis Tu hermano está pasando hambre Tú no puedes estar haciendo esas cosas Tú tienes que aprender En tiempos de crisis Debo comprar solo Lo que necesito Diga saludos a su lado Compre solo Lo que necesito Número 2 Número 2 Diga un tío Número 2 Número 2 Gasta menos De lo que ganas Gasta menos De lo que ganas Lo digo de nuevo Gasta menos De lo que ganas Tú no puedes ganar 800 euros Y tener un gasto De 1200 ¿Qué estás haciendo? Tienes un déficit Vive del crédito ¿Estás fiado? Tú no puedes gastar más De lo que ganas La crisis está fuerte Y tú no puedes gastar más De lo que estás ganando Pero pastor Mi presupuesto es 1000 dólares 1000 euros Yo estoy ganando 700 Pues adapte tu presupuesto A 700 Mi piso me cuesta 800 ¿Qué haces ahí? Cámbiate Vete a uno de 500 Que mi cama tiene que ser De tres plazas ¿Quién te engañó? Yo estoy en una de una plaza Y después de crisis No puedo gastar todo Tampoco puedo Estar yo Gastando más De lo que ganas ¿Quién le está hablando? ¿El pastor? Yo no soy economista Y me vaya a llamar Para ayudar a salir De la crisis Estoy diciendo Lo que la palabra enseña Se le fue el gozo A los zapatos ¿Eso? Voy a comprar Solo lo que necesite Voy a gastar Menos de lo que gano Número 3 Diga conmigo Número 3 Escuchen No me voy a gastar Voy a ahorrar Menos Un 5% Se lo digo de nuevo No me voy a gastar todo Voy a ahorrar Al menos Un 5 O 100 ¿Cuánto es 5% De mil euros? 50 euros Multiplica por 12 Si tienes trabajo Todo el año Ese dinero Te va a servir Mucho En algún momento Un viaje Un viaje Hasta el domingo Una compra Grande Una emergencia Una necesidad Pero aún De esos 6 Ciertos No te puedes gastar Todo Sigue guardando Porque nunca Debes quedarte Sin dinero Usted no puede estar No tengo Ay esto No tengo Eso no es mi hijo Usted tiene que tener Siempre Lo que pasa Es que usted Se está gastando todo Compra de más Gasta más De lo que gana Y encima Se tira todo lo que gana El último No lo sé Si usted puede Hágalo ¿Tiene? Hágalo Pero en tiempo de crisis Estamos viendo En tiempo de crisis ¿Verdad? ¿Tiempo de crisis? No Yo me provee Yo me metí Si usted anda Pues de lujo Tranquilo Venga aquí Ahora es tiempo De comprar Solo lo que necesito De gastar menos De lo que gano Y no gastarme todo Lo que yo gano Tengo que ahorrar Para luego invertir Y tener para tiempos De necesidad Y de esa situación ¿Está conmigo O no está conmigo? ¡Amén! Se va el tiempo Se nos va el tiempo Número 4 Diga conmigo Número 4 Número 4 Ay, ay, ay Así diga Ay, ay, ay Por favor Si le dan un codazo Ese que le den el codazo Fue porque le dolió La palabra Así que cuidado con el codo Porque esa reacción Es culpabilidad Evite la deuda Lo digo de nuevo Evite la deuda ¿Sabe cómo los ricos Hacen plata en el tiempo En el tiempo de crisis Inventando el crédito No tiene Señor Que prezo Quiere esto Hace esto Y usted no se da cuenta Que le están poniendo Una soba al cuello Cada vez que tomas Un crédito Le están diciendo Toma la soba Y ahógate ¿Cuántos quieren ahogarse? Vaya a buscar crédito La Biblia enseña Que el que busca prestar Arrienda su alma Se te va la paz De bueno Es un mentiroso Dile que no estoy Mañana te pago El próximo mes Y no sabes Cómo salir Así que en tiempo de crisis Y en todo tiempo Evite La deuda ¿Tiene una tarjeta de crédito? Le doy un consejo Témela ¡Aleluya! ¡Quéme la! ¡Rómpala! ¡Tírela! Porque usted no puede Seguir ahorcándose Usted necesita Gastar al débito ¿Qué es el débito? Si tengo para pagar Paso la tarjeta La tarjeta no es para todos Es para algunos Si usted es una persona Que sabe producir riqueza Con tarjeta Hágalo Pero si usted se está Metiendo en deuda Si sus padres Le están ayudando A salir de sus deudas Y usted está Perdiendo bienes Y está perdiendo Su honra Le aconsejo Evite Las deudas Evítenlas No esté engañando No esté Defraudando a la gente Y con esto Quiero decirle Que si usted tiene deudas Honre sus deudas Dígale a su lado Honra tus deudas Dígale Honra tus deudas Estamos hablando de contentamiento ¿Verdad? Pues no pierda el contentamiento Porque eso son cosas prácticas ¿Qué número sigue? Este profeta Juan Dios Este profeta Dios Con gloria Dios Saben lo que hace la tarjeta de crédito Que hace creer Que tú tienes más dinero Tú no tienes más dinero Tú tienes el mismo dinero Sino que te infla las cosas Y después viene la otra Hermano Para salir de la crisis La herramienta que Dios va a usar Es el trabajo Dígalo conmigo Trabajo Trabajo Pero trabajo lícito Trabajo lícito Trabajo Que no te estorbe Servir a Dios Trabajo Trabajo que le dé honra al Señor Que te dignifique como persona Tú tienes que pedir al Señor Que te dé un trabajo Donde tú puedas poner A trabajar tus dones Y talentos Y capacidades Tienes que estar Donde tú puedas ser útil No solo donde puedas ganar dinero Sino que donde tú puedas Desarrollarte como persona Yo sé que en esta nación Es difícil Los empleos que nos ofrecen hoy En poca paga Son empleos que no dignifican En algunos casos Esclavizan Trabajas horas extras No tienes tiempo Para ir a la casa de Dios Y estás ahí Todo el tiempo Adormitado Cansado Fatigado Y estás con problemas En la espalda En la pierna Y tienes tanta crisis Hablando físicamente Pero es el tiempo De decirle al Señor Que no es de un trabajo digno ¿Cuánto creen que Dios Lo puede hacer? ¡Amén! Cuando llegué a Madrid Tenía un trabajo de camarero Un pastor me lleva a la oficina Y me dice ¿Tú quién eres? Y le digo Bueno, yo soy de Perú No me gusta decir ¿Quién soy? Me dicen que eres pastor Bueno, sí, así dicen ¿Y qué haces aquí? Y yo soy camarero Pastor camarero ¿No te sabéis eso? Yo te conocí a Ramón Como de verdad Perdí el empleo Porque acabo de estar Porque dejé de verme Como camarero Yo llegué al trabajo Y ya no era Y el empleador me dice Oye, ¿qué pasó contigo? Te veo Esclavizan Esclavizan Es una pañola Esclavizan Y que ya no me veía Como camarero Vengo a un culto Y el pastor me dice ¡Eh, tú! Estaba yo al fondo Olvídate de los euros Y que me está dando a mí Ya perdí el empleo Ahora que me olvides de los euros Es que me ha impactado En mi vida Por eso me había traído A quererlo A su pastor Ramón Ángel Y la verdad que Ores muchísimo Señor No soy camarero Señor Me olvido de los euros Y cuando pasó eso Dios Ha bendecido mi vida Como usted lo hace Este es el tercer año En Madrid Y Dios Me tiene y no sé Para su gloria Y para su obra Porque eres el proveedor Adelante Gloria a Dios No es que sea flojo No es que sea Aragán Dios lo sabe Que no lo soy Estoy para Sevilla Señor En lo que sea Pero la verdad Dios tiene que darnos Un trabajo digno Diga conmigo Él me dará un trabajo digno Un trabajo lísimo Amén No tenga que ver Con que yo me esclavice Con que yo me mate Ahí el lomo Me rompa El cuerpo Me enferme Y después que Usted tiene que aprender Que Dios lo va a hacer A la comunidad Quiero decirle claramente hoy Que su perspectiva de vida Tiene que cambiar La Biblia dice en Lucas Capítulo 12 Verso 15 Que la vida del hombre No consiste en poseer riquezas Usted no ha venido a la vida Solo para tener Y poseer Y ganar Y adquirir Usted tiene que aprender Que después de esta Hay otra vida Dios lo mismo Hay otra vida Tome esto En el nombre del Señor De la mejor manera Si su circunstancia No mejora Y no cambia Guarde la esperanza Que después de esta Tendrá una mejor vida La vida La vida dice Que allá hay descanso Allá no hay fatiga Allá hay gozo Perpetuo Pero mientras estemos aquí Tengamos ahí La alegría de saber Que Dios velará Por nosotros Y nos va a sustentar Pero nuestra perspectiva De vida Tiene que cambiar Apuntemos a lo eterno Y no a lo perecedero Hermano Usted no va a llevarse Una casa Dinero ahorrado Usted no va a llevarse Nada de lo que ha logrado Eso es para que Ahora lo use Allá no necesitamos Nada de eso Él es más que suficiente Para nosotros Quiero terminar Diciéndole Que el contentamiento Tiene su fin final Que se llama La generosidad Dígalo conmigo La generosidad Usted aprende A gastar menos A no gastarse todo A no meterse en deudas Usted aprende A honrar a Dios Con un trabajo digno Usted aprende muchas cosas Y de pronto usted ve Que el dinero Le es más holgado Hay más recursos Hay un botecito ahí Con maneras Y con billetes Ya no está molestándole A las personas Para cobrarle Ya no tiene ostentación Por cosas Que no tienen importancia Usted perdió el interés De estar comprando Un periódico diario Todos los días Comprando una revista Usted perdió el interés De estar pagando Cosas Infructuosas Cosas que no tienen propósito Y de pronto usted ve La abundancia ahí ¿Y con qué fin lo hace Dios? Porque cuando usted vive En contentamiento Usted se va a tornar Una persona generosa Quiere decir Que usted va a hacer Lo que dice En Lucas capítulo 6 Verso 38 El que da Recibe El que da Recibe El que vive en contentamiento Es una persona Que siempre Estará dispuesto A dar Y a compartir La primera persona Con quien debemos compartir Es con nuestro pastor Te lo digo de nuevo La primera persona Con quien tenemos Que compartir Es con nuestro pastor Cuando yo sabía Que Ramón llegaba Para Chimbote El 9 De mayo Le dije a la iglesia Hermanos Viene Pastor Ramón Usted no se imagina Hermanos La ofrenda Que soltó la gente Sin conocer a Ramón La gente soltó Para su comida Para su alobamiento Para su transporte No solamente Que han abrazado Y lo han querido Sino que también No han bendecido Porque la gente sabe Que a la primera persona Que tenemos que bendecir Es a nuestro pastor ¿A quién? A nuestro pastor A nuestro pastor Usted trabaja Y dice No, para mis hijos Para mi casa Para mi yate Para mi helicóptero Para mi avión Para mi ropa Para mis estudios Para mi universidad ¿Y dónde es el presupuesto? Yo quiero enseñarle ahora A hacer un presupuesto real Cada vez que ponga el papel Diga Voy a bendecir a mi pastor Porque si la cabeza Está bendecida El cuerpo Será prosperado En los niños Si la cabeza Está bendecida El cuerpo El cuerpo De la presencia ¿Por qué le estoy enseñando A gastar menos? A ahorrar A no meterse en deuda Para que alcance Para que tenga Y teniendo ¿Qué hace? Va a gastar para sí No Va a tener para bendecir Y va a tener para dar ¿Sabe que su pastor Se casa pronto? Gloria a Dios Santo ¿Eh? ¿Eh? Pues ya tiene una oportunidad Para bendecir a su pastor ¡Salve! Y luego vendrá el bebé ¡A gloria! ¡Hasta la gloria! ¡Hasta la gloria! ¡Hasta la gloria! Y usted tiene que bendecir a su pastor Tiene que bendecir a su familia ¿Cuánto dice? y yo lo haré ¿sabe lo que dijo la viuda cuando llegó Elías a su casa? le dice mi señor tenía ahí esta poca de harina y aceite y pensábamos comer mi hijo y yo y luego morirnos y el profeta le dice ven, prepárami a mí primero diga conmigo, a mí primero no, a mí primero no, a él primero señale para allá, a él primero ahora sí y luego vemos lo que pasa la mujer fue, preparó la última cachanga y se lo trajo al profeta cuando regresa encuentra que la harina seguía ahí y el aceite no se vea por su vida le da a su hijo y regresa y dijo, oh maravilla, el aceite seguía ahí y la harina también coge ella, come y el profeta le dice es mujer, no hay más, espérate voy a ver si hay más oye ahí sigue la harina que si hay más y toma, y toma, y toma sigue la harina que no se vea por su vida ¡Aleluya! 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 ¿Por qué? ¡Aleluya! 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 Traiga a su frente y vea a su pastor porque yo sé que usted de sus hijos no se va a olvidar, ¿verdad? usted no le va a dar a su pastor de sus hijos no, usted va usted está pensando en su esposa de sus hijos yo sé que sí pero no se olvide de su pastor ¡Aleluya! porque la primera persona que tuvimos a decir es a ver si es ahora y luego están los hermanos los necesitados las familias los amigos cuando uno vive en contentamiento se torna generoso porque sabe que si da Dios va a devolver y va a bendecir ¿Aleluya? ¿Aleluya? quiero terminar diciéndole que no es sano que uno tenga que decir en la iglesia que son pocos los que diésemos uno no tiene que protestar diciendo en la iglesia mire que los tiempos bajaron los tiempos de los son una constante en la casa de sí los que vivimos sin contentamiento sabemos guismar de manera regular y permanente no tenemos que venir aquí a chancarle a matrivarle a sugestionarle a presionarle a decirle tal cosa no usted sabe que está cumpliendo con su Dios porque Dios dice que cuando pagamos los diez y traemos al alfonía Dios abrirá la ventana de los cielos ¿cuándo quiere ver la ventana de los cielos también? ¡Aleluya! y le armará bendición hasta que sobrevuelve ¡Aleluya! cuando quiera ver la bendición de Dios ¡Aleluya! no la bendición no está en la caixa no está en banquia porque ya te broke no, no está en Caja Madrid no está en Santander la bendición está aquí en Buenas Nuevas ¡Aleluya! traiga su tiempo al alfonía y vea la bendición de Dios póngase de pie ¡Aleluya! póngase de pie ¡Aleluya! gracias Señor por tu palabra gloria, gloria a tu nombre quiero que venga el amor el nombre bueno para esta parte gracias Señor gracias Padre tú nos has salvado en esta mañana bendito Dios gracias Padre amado nos has metido a la escuela del contentamiento y hoy hemos aprendido cosas prácticas en tiempos de crisis vamos a aprender a vivir en contenta enseña a tu pueblo a vivir en contenta entonces está con la vista cerrada dejemos que Señor nos mire y